La variante Delta ya ha cobrado víctimas en Sombrerete, según información de Protección Civil, que sigue apoyando en la aplicación de las vacunas. Como Protección Civil estamos nosotros en área médica y paramédica para la atención del paciente que pueda presentar alguna síntoma. La variante Delta es más agresiva, de hecho quien desarrolla síntomas los desarrolla más rápido todavía. En la persona que tiene alguna enfermedad como hipertensión o es diabética, es mucho más rápido el proceso de los síntomas y muy agresivo. De hecho, por eso ya han habido algunas defunciones aquí en nuestro Sombrerete. Entonces cuidarnos más que nada. Aunque algunos ciudadanos han tenido problemas por la documentación previa a la aplicación de la vacuna, la mayoría señala la importancia de aplicarse el biológico. No, oiga, pues tenemos que, a veces la gente es increíble, oiga, pero así como están pasando tantas muertes, necesitamos acudir a vacunarnos aquí en Quinta y nos salvemos de esta. Las vacunas para prevenir lo del COVID, que nos tenemos que vacunar para que no haya más enfermedad. Con información de Minerva Gutiérrez en Sombrerete, B15 Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.